Música Rajoy ha pasado del inmovilismo al obstrucionismo y desde luego como buen obstrucionista político intenta por todos los medios estorbar e impedir la formación de un gobierno Cancino hasta decir basta repite que es el partido más votado pero olvida que el todo es mayor que las sumas de sus partes el Congreso como representante de la voluntad soberana del pueblo es progresista y de izquierda dado que no cuenta con apoyos suficientes para ser reelegido Mariano Rajoy se dedica a boicotear cualquier posibilidad de formar gobierno y ha advertido que es imposible que el partido popular facilite un ejecutivo presidido por Pedro Sánchez absteniéndose en su votación de investidura aunque tenga un acuerdo con Ciudadanos para posteriormente en un medio radiofónico asegurar que en el caso de que el partido socialista obrero español y Ciudadanos lleguen a un acuerdo ellos, el partido popular, votarán no a facilitar un gobierno de, como dice él, del segundo apoyado por el cuarto tampoco ha dudado en ofrecer de manera desesperada y algo infantil vicepresidencia a Sánchez y a Rivera y es que Rajoy es como el perro del hortelano que ni come ni deja comer ni está fuera ni está dentro además el cinismo demostrado por Rajoy alcanza cotas inimaginables llegando a asegurar que la corrupción no tiene por qué dificultar un pacto de gobierno incluso ha dicho que su formación el partido popular ha sabido reaccionar y ha sido implacable ante los casos de corrupción inaudito los datos aportados recientemente por el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas confirman que el paro y la corrupción siguen siendo las principales preocupaciones de los españoles aunque para Rajoy este debe ser un dato intrascendente visto lo visto y oído lo oído como tampoco parece preocuparle que en el último mes de legislatura su gobierno adjudicara contratos por valor de 37 millones de euros en el último mes de legislatura al grupo de empresas que su ministro de defensa Pedro Morenés presidió antes de encontrar en el cargo de ministro de defensa convirtiéndose el año 2015 en el mayor año en contratos que tiene este grupo desde el 2009 en total este grupo ha recibido adjudicaciones por valor de 76 millones de euros desde la llegada del actual ministro de defensa al cargo coincidencia hechos como el comentado no parecen preocuparle a un Rajoy que cierra la legislatura con la deuda pública al borde del 100% del PIB bajo el mandato de Rajoy la deuda pública ha crecido en más de 326.000 millones de euros un mandato que ha perpetuado un crimen social con la excusa de pagar la deuda pública y la consiguiente reducción del déficit público un gobierno que ha impuesto brutales recortes acabando con las conquistas sociales e imponiendo un retroceso histórico a los trabajadores y las clases medias y condenando amplios sectores a la pobreza sin embargo la deuda pública ha aumentado con Mariano Rajoy como diría Shakespeare algo huele mal y no es precisamente en Dinamarca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.